Justo poderlo decir, gracias a Don Ramón, por tanta escuela que le ha dado a México. Gracias, Ramón, que Dios siempre me lo bendiga. Vámonos rápidamente con este tema, para recordar y hacer un homenaje en vida a un gran amigo, un maestro, Don Ramón Rojo, sonido en la chalda. ¡Entrele, Don Ramón! ¡Eh, eh! ¡Ire nomás! ¡Ire nomás a este tema! ¡Disco Recuerdo! ¡No grites! ¡No pujes! ¡Por tus gritos nos van a caer! ¡Sonido fantasma! ¡Que no grites! ¡Y dice! ¡Sube de papá con el ritmo y el sabor! ¡Fantasma de Puebla y Ramón Rojo Villa! ¡Ah, qué hijo de la chingada! ¡Estamos en... ¡De Oloyuga! ¡Hoy, Jueves Santo! Amor, quiero amor romántico ¡Ribis amor con sonido fantasma! ¡Canga! 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 ¡Ribis amor! ¡Sonido fantasma! ¡Sonido qué? ¡Fantasmo! ¡Y sonido lá! ¡Canga! Un sueño profundo, donde vive al mundo, con amor. Saludos chingón para los fantásticos. Niños sin amor. Lupita Muñoz. Pancho. May y Víctor. Con sonido. Y Ramón Rojo. De la cumbia, cumbia, en tu alma nació, cumbia, 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 en tu alma nació, cumbia. Para Patricia Curiel, de parte de su esposo. Porque su esposo, con sonido. Y Ramón Rojo Villar. Salud para Paulino. Amalos desde su pago. Hoy es su cumpleaños. El Pacuas. Y... Con un fantasmazo. Fantasma. Y Ramón Rojo Villar. Changa. Amor. Changa. 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 Chachachachachanga. Quiero amor sublime. Quiero amor. Videoproducciones. Picae. Sentir. Estarache de lo yuca. Adioso. Voces que me. Ahora. La voz de César Juárez. El número uno de Puebla. Él es. Fan, 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 fan. Fantasma. Chacha. Con amor. Que quería conocer. Y mira nomás que confiar. No grites. Nos van a caer. No grites, mi vida. Es que si yo grito, mi vida. Ah, híjole, que gana. La voz de César Juárez. 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 Mi es. Mis carnales de la pensil. Y a esa vaina no. Ir. Algo misterioso. El Pesegao Paulito. Me griten. Alguien que me llame. Me llene de Texcoco. Un sueño profundo. Una de las cumbias madres en México. Viene en uno de los discos de la chenga. De ahí lo sacamos. Donde mire al mundo. Con amor de cumbia. Ritual sublime. Anden en Lupita. Se saben todas. Cumbia se despedía de los bravos guerreros que allí morían. Las viejitas son bonitas. En la paz de la cumbia. ¿Cumbia qué? La cumbia. ¿Cumbia qué? Cumbia. En tu alma nació cumbia. La paz y el cumbia. Con más agresión. Esa noche con mandame la chenga. El amor. Frente la vela. Frente la vela chicos. El mandame el amor. Sí. Fantástico. Indios. Fantasma. Donde nacen los éxitos.